Cuéntanos un poco ese proceso, Alberto, de la inclusión de las pesas. En muchas ocasiones lo contrario, hay que cortarlo, ¿no? También hay algunas personas que nos vienen reventados, ¿vale? Pero bueno, no suele ser la norma, ¿vale? Del hombre-mujer a partir de los 35 años con cierto compromiso con su salud, ya agotado, etcétera, y que piensa que hacer deporte es salir a correr, hacer bicicleta, etcétera, pero le falta el ejercicio de fuerza. Y háblanos, pues, cómo es esa transición y la importancia y los cambios que tú vas viendo a nivel metabólico, en analíticas, el por qué es tan importante ese trabajo de fuerza, que de hecho es el que se puede alargar hasta los 60, 70, 80 y se debería alargar hasta en residencias, ¿vale? O sea, está comprobado, ¿vale? Que mínimo trabajo como sentadillas con su propio peso mejora muchísimo la salud, el aparato locomotriz, incluso el estatus neuronal. Háblanos un poco de cómo es tu trabajo a la hora de incorporarlo. Claro, pues, a ver, hay un perfil de pacientes que sería, por ejemplo, complicado introducirles el ejercicio de fuerza, que pasa que muchas chicas llevan años y años trabajando a nivel cardiovascular. La clase grupal que había en el gimnasio, la elíptica, la cinta, y tampoco han conseguido el físico que querían haciéndose trabajo. Entonces, lo bueno en ellas es que a poquito que implementen el ejercicio de fuerza, ejercicios como la sentadilla, como el hip thrust, van a tener un estímulo en la masa muscular, que se van a empezar a sensibilizar más a la insulina. Esos carbohidratos que antes les entraban peor, le van a entrar mejor, van a estar más sensibles a esas ingestas. Y inevitablemente, al final, la mejora de marcadores metabólicos también induce una mejora a la composición corporal. Y entonces, ese es el verdadero gancho, cuando ya tienen esa mejora a nivel visual, porque no le vale que yo le diga, mira, tu insulina ya no la tienes en 0,9, y ya estás en un rango óptimo en 3,5, no hay una hiperinsulinemia como tal, eso no le vale. Y al final, la paciente tiene que tener unas buenas sensaciones, ver que su composición corporal ha mejorado, y también que a lo mejor ya a nivel de recuperación, por supuesto, puede tener agujetas por entrenamiento de fuerza, pero no tiene esa fatiga acumulada, porque la cápsula supranar, una vez hemos hecho el tratamiento también coadyuvante, ya produce un nivel adecuado de DEA y de las hormonas competentes para esta esfera. Entonces, es bastante, bastante relevante el hecho de que se vean también un beneficio, si no es difícil enganchar a alguien. Si no se está viendo mejora, dirá, pues yo vuelvo a mi setpoint habitual, que era hacer esto, correr, salir y tal, ¿sabes? Comer lo justo, comer la dieta que he visto en un formato de vídeo, no meter carburato porque me fijo solo en la báscula, y claro, la báscula, inevitablemente, si te haces un plato de pasta, solo por el carburato que introduces vas a pesar más, pero eso no implica que hayas engordado. A ver, es una desinformación absoluta, o sea, esto, la mayoría de las personas, asocian deporte cardiovascular con mejoría en el cuerpo físico, en la estética física, y para nada, o sea, todo lo contrario, a partir de una determinada edad, otros profesores profesionales, a partir de una determinada, incluso el exceso de cardio te destroza el cuerpo, la estética del cuerpo, te deja mucho peor, o sea, te deja hecho polvo, es decir, hay un momento que a partir de una determinada edad, donde hombres y mujeres tienen que priorizar, además así se ven los físicos, ¿no? Una persona que tiene que trabajar la musculatura, como bien dice Alberto, que en esa forma, ese tono, esa consistencia, que un cuerpo flácido, mira, cuando tú, cuando nos conocimos tú y yo, Toni, yo con 60 kilos, como bien has dicho, no era la definición, eso era una caquexia, o sea, mi cuerpo era, daba pena. A ver, somos jóvenes, con 40 años somos jóvenes ya, pero el estímulo de la masa muscular en una mujer es clave, porque luego hormonalmente no va a tener una buena producción, no va a ser lo más óptimo, entonces será determinante la masa muscular que acumule ahora, porque va a ser su salud de dentro de unos años. Entonces, inevitable, tampoco decir no. Seguro que luego está a tiempo, claro que está a tiempo, y todo el mundo puede mejorar, pero sería clave no desatender esa esfera, y digamos que en cuanto antes ponerse a desarrollar una masa muscular que le permita ser más sensible a la insulina y que no mejoran el exceso de marcadores y alteraciones que tendría. Y no tener miedo a reponer lo que falta, porque gracias, ¿verdad? No tener miedo a reponer, porque mirad, gracias a que la ciencia y la medicina ha evolucionado, hay profesionales que abordáis, como el doctor Hernández, que abordáis la medicina fuera del ámbito de la medicina tradicional del abeceno, entonces la ciencia ha evolucionado y nos lo ha puesto aquí para que lo utilicemos, ¿no? Es decir, ¿para qué vas a vivir con un nivel de tres si puedes vivir en un ocho, en un nueve? ¿Para qué? Entonces, ya lo que te estás perdiendo, o sea, es lo que digo, que muchas veces es un planteamiento y una pregunta que no nos hacemos continuamente. Cuando, si tú llegas a un momento de realmente eres sincero contigo mismo y te dices, mira, y tienes una conversación contigo mismo y te dices, ¿cómo quieres realmente vivir los años que te quedan de tu vida? ¿Cómo quieres? Realmente, yo creo que todo el mundo que fue sincero diría, hostia, pues yo quiero vivir a tope. Quiero que se me empalme, quiero que se me levante, quiero tener deseo sexual, quiero tener energía, quiero poder irme con mi pareja a viajar y pasarme, como me voy a ir con mi pareja, me voy a Filipinas casi un mes entero con la mochila a recorrerme en Filipinas. ¿Y eso cómo se puede conseguir? Solo con energía. Es que si no hay energía, y la energía ya no es solo bien al final de comer, porque llega un momento que al final ya, por todo, ya no es solo comer, es que como todo lo demás no esté en equilibrio, ¿no? Yo al principio, pues también, tú te acuerdas, Toni, ¿no? Yo, pues, era indicente, no quería tocarme nada, ni testosterona, ni de la tiroides, ni nada, ¿no? Porque, coño... Pepe, perdón, digo, o sea, lo nombro porque tú lo has dicho, si no, no entraría aquí. Habías normalizado, y oye, valentía de ti de decirlo, habías normalizado, como dijiste, en dos años no haber tenido una erección. Sí, sí, tal cual. O sea, ten en cuenta que mi cuerpo, o sea, si es que estaba muerto. O sea, si es que yo funcionaba, yo funcionaba porque yo tengo dos cojones. Entonces, yo me levantaba por la mañana y decía, yo, mira, me os voy a poner... Yo llegaba de correr. En este último maratón que tú me dijiste, se acabó, yo llegaba de correr, mi larga, 30 kilómetros, a ritmo de lo que sea, rapidísimo, 3.45, lo que sea, rapidísimo. Y yo llegaba en casa, me tumbaba en el sofá, y me tenía que pasar cinco horas sin quitarme la ropa de entrenamiento. Yo me acuerdo de llegar un sábado, me tumbaba, y cinco horas en el suelo, os lo digo tal cual, en el suelo, ¿por qué me podía mover? Y yo lo había normalizado. Y yo lo había normalizado. Y luego de ahí, y a trabajar, y al viaje, y yo lo había normalizado. Porque como hubiera dicho el cuerpo, el cuerpo es brutal lo que puedes hacer. Cuando tú te creas que estás en el límite, estás a un 20, estás... O sea, te queda el 80% todavía. O sea, el 80% todavía te queda. Cuando tú creas que no puedes más, dejarte lo que puedes. Pero claro, lo normalizas. Y como bien dices, yo había normalizado que yo ya no tenía deseo sexual. Claro. Y digo, me he hecho estoico, coño. Me he hecho estoico. Yo ya... Tal cual. Y mi cuerpo me está diciendo... Pero tú no dejes preñar a nadie, o Nico. Que estés... Están muertos. ¿Sabes? Era tal cual. Y fíjate lo que te pierdes, ¿no? Y no estamos hablando del perfil de Diego, ¿no? Por ejemplo, de ese exceso, de ese extremo. Ahora nos viene balón pasado y ya parece que quedó muy atrás. Pero quiero que la gente se imagine el confinamiento en un perfil como Diego Pedro. Lo que implica eso. De la noche a la mañana, de actividad física, de vuelos y demás. Diego tiene el récord mundial de garaje, de pasos por el garaje. Diego iba como el que choca, pum, pum, pum. Pare, pare, pare. Y acumulaba una cifra de pasos estratosférica en el confinamiento. Luego, ahora también puedo decir, digamos, pues porque se iba por los campos y a lo mejor no lo vi ahora voy a recibir, pero Diego se apagó. Porque hacía más pasos que nadie cuando estábamos encerrados. Claro, es que no puedes encerrar a este tipo de bestias, ¿sabes? Y de atletas. No puedes. Entonces, claro, ahora suena como en aquel momento, pero hostia, es que este perfil de gente, frenarla, ojo. Yo lo que te decía con esto es que no hay que resignarse, ¿no? Con vivir una vida, ¿no? Con unos niveles de energía o con una pasión. Al final, la vida, en el momento que tienes todo normalizado, más o menos en equilibrio, donde habían problemas antes, de repente empiezan a aparecer las soluciones, ¿verdad? Muchas veces no aparecen las soluciones delante de nosotros, de problemas que tenemos, porque nosotros dentro no tenemos nada, no tenemos los recursos, ¿no? Y al final dices, es que no es que tuviese una depresión, porque yo no tenía eso, ¿no? Pero bueno, sí que estaba con menos energía, ¿no? Y decía, joder, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y al... Sí, no había capacidad para estimularte casi que por nada. Era todo piloto automático. Totalmente. Totalmente. Y fíjate, ¿no? Que yo, Alberto, me conocéis, yo soy muy social. O sea, yo tengo muchos amigos muy conectados con la sociedad y tengo unas conexiones muy, muy fuertes. Y sí que tuve dos o tres años un poco de oscuridad en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? ¿Y cómo puede ser por eso? Porque es que no estás bien. O sea, no tienes energía, no tienes hormonalmente lo que te mueve la vida, no lo tienes. Y evidentemente, pues eso se refleja en tu vida, ¿no? Entonces, si... Yo siempre lo digo a mucha gente y digo, ¿quieres un cambio fuera? Cámbiate dentro. Lo primero, tienes que arreglarte tú. Tienes que verte bien, tienes que tener tu energía bien, tienes que tener tu salud bien y de repente, donde veías oscuridad, empezará a aparecer la luz. Donde no habían oportunidades, aparecen a oportunidades. ¿Sabes? Muchachos, estamos buscando continuamente la solución fuera, ¿verdad? La pastillita mágica fuera, la partida de más bella. Cuando al final la pastillita es coge y lo primero que está en tu mano o de las cosas que están en tu mano es tu salud. Come bien, descansa bien. Si no te encuentras bien, besa a un profesional como el doctor Hernández que te ponga en el sitio, un nutricionista que te guíe a la audición rendición absoluta porque el problema de la mayoría de las personas es que queremos ser más listos que los demás y queremos cuestionarle todo. Yo como doctor lo veo continuamente. También me ocurre, ¿no? O sea, yo el 99% de mis pacientes confían en mi criterio, pero hay siempre un 1% que lo quieren cuestionarlo todo. Y casualidad que ese 1% que lo cuestiona es el que no funciona en los tratamientos, ¿verdad? Y ese que hace rendición absoluta, es decir, confía en mi doctor, confío en mi doctor optimista. Si ellos, que son los profesionales, me dicen que tengo que hacer esto, ¿quién soy yo para cuestionarlo? ¿Verdad? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Y en el momento que te rindes, que es lo que me pasó a mí, yo creo que al principio, pues sí, te hacía caso, pero tenía mis barreras y por detrás pues hacía mi plan B. Entonces yo sí que pasé de 63 a 70, pero me quedé en 70. Más o menos 70-71. Mis últimos cambios han ocurrido en los últimos año y medio, dos años, ¿verdad, Alberto? Sí, tal. Ese cambio ya de los 71-72 a los 85-84-85 han ocurrido en el último año y medio. Y que no será cuando no ha corrido ni más ha corrido ni más. No, no ha ocurrido nada. No ha ocurrido nada. Lo que pasa es que el de tensión mecánica y el extremo metabólico cumple todos los condicionantes para la hipertrofia. Y entonces en el momento que introduces el hidrato de carbono que estaba desterrado de su dieta, de hecho, Diego, por ejemplo, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que me metí un almuerzo de esos valencianos que hay en Bocas. Me acuerdo, me acuerdo. No sé, un almuerzo que es algo habitual, no, es el día a día de cualquiera. Y cuando tienes barreras, las cosas que te pierdes de la vida, ¿verdad? Te lo pierdes todo porque al final te condiciona tus reacciones personales, el salir con la gente por ahí a disfrutar de una comida, cuando tienes tantas barreras, tantas barreras, yo siempre digo ahora que la vida es demasiado complicada como para complicar te la más todavía con cosas que puedas o no puedas comer. lo que te digo... No, el platito de ese con los amigos de bocado, el platito de ese con los amigos de bocado, y Diego, a lo mejor me miraba y me decía, pero los palitos, 20.000 pasos en entrenamiento de fuerza... ¿Podemos los cuatro palitos de panecito con la sepia? Tenía esa duda, tenía esa reticencia. con la sepia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.